Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este vídeo por cualquier medio cibernético. Me encuentro en las lagunas del sector Cerrillo Hoy me quise escapar un ratito, hacía tiempo que no filmaba y no fotografiaba y quiero que contemple la belleza de esta laguna. De hecho yo estoy entre dos lagunas y ambas lagunas son bellas, hermosas y cristalinas. Estas lagunas se usan para agricultura y las aguas que se utilizan vienen de otros ríos y me parece que del lago Cerrillo. Pero observen lo hermosa que es esta laguna, lo bella que es esta laguna y lo silencioso y lo sereno de este lugar. Yo lo comparo con una persona de conciencia limpia, que a pesar de los problemas y los embates, si sabes conservar tu fama, si sabes hacer las cosas bien hechas, si sabes hacer lo que es correcto y lo que es incorrecto, vas a tener la serenidad igual o mejor en un lugar como este. Y tengo que por obligación hablar sobre el policía municipal que aparente y alegadamente se puso fresco, puso fotos en internet, aparente y alegadamente masturbándose, y que dicha foto fue puesta por una dama. Y yo me pregunto si vale la pena destrozar una carrera completa por un gato de placer, porque si más no sé, a él lo dejaron sin trabajo, un teniente, una persona que para llegar a un rango así en la policía tiene que sacrificarse. Y qué triste que esa persona ensucie el uniforme de la policía con eso. Tantos policías honestos, honrados y trabajadores que tenemos. Yo tengo familias que son policías, yo tengo amigos que son policías, he tenido estudiantes que son policías, y me consta la honradez y la verticalidad de esas personas, que todos los días sacrifican sus vidas para protegernos a ustedes y a mí. Y que este señor por un gato de placer, o por un rato de lujuria, o como se llame, no solamente ensucia su uniforme, sino que también destroce una carrera. Ahora, peores somos nosotros que lo juzgamos. Ah, mira él, no voy a decir las palabras que se dicen de él. Pero, yo recuerdo un amigo que se llama, le decían Yuyo, Jorge Sebastián Rivera, le decíamos Yuyo, que muchos de los retiros espirituales que hacíamos en la hoy desaparecida juventudación católica, él hablaba sobre la dignidad, sobre ser hijos del rey de reyes. Y cuando hacemos cosas así, somos los hijos del rey de reyes. Y se supone que los hijos de un rey tengamos una conducta intachable, y tengamos una conducta y una forma de dirigirnos a nuestra gente, que dé fe de quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. Yuyo nos decía que cuando hacemos esas cosas, no voy a entrar en el tema de la masturbación, porque cada cual tiene su visión de eso, y yo no soy sexólogo. O sea, yo no voy a entrar en eso. A mi entender, eso se hace en privado. Pero yo entiendo, hacerlo supuestamente en un lugar de trabajo, con el uniforme de la policía, como que duele mucho a las personas que están cerca, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus subalternos, a la policía municipal de por sí, a la policía de Puerto Rico de por sí, que todavía no se recupera de las muertes de los tres policías, que fue su propio compañero que le disparó. Pero si tan mal está el policía por lo que hizo, más mal estamos, tan más malos somos nosotros por juzgar. Porque nosotros no tenemos techo de cristal. Nosotros también somos pecadores. Y como pecadores, tenemos que pedir perdón por nosotros, pero también pedir perdón por aquel que pecó. En el acto de constricción, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Escuchen bien las palabras del acto de constricción. Escúchenlas bien. Estamos pidiendo perdón por nosotros, pero también por nuestros prójimos. Y en vez de señalar al policía por lo que hizo, y yo no lo estoy señalando, estoy comentando lo triste de este asunto. Si mal lo hizo el policía, peor lo hacemos nosotros, que hacemos un chiste de eso todo el tiempo. Porque mientras nosotros hacemos chiste, la familia, los compañeros, sus alternos, todo lo que está a su alrededor se afecta. Y esas personas, ténganlo por seguro de que no se pueden reír de eso. Pero si usted no quiere pasar por estas cosas, haga las cosas bien hechas. Desarrespetar todo el tiempo. Cuide su castidad, cuide su matrimonio, cuide su hogar, cuide sus hijos. No busque en la calle lo que usted tiene en su casa. No haga cosas que usted sabe que pueda avergonzar a otros. No haga cosas que puedan tristecer a otros. No haga cosas que puedan dañarlo a usted y a otros. Incluyendo, el juzgar a los demás. Desde el sector Cerrillo Hoyos, en Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y en palabras del Papa Francisco, por favor, oren por mí.